Mi corazón está confundido, será porque lo llevaste contigo Y me dejaste sentenciado a recordar siempre de tu olvido He conocido nuevas personas, pero entre más conozco me entra miedo Será porque me dijiste que lo de nosotros no era pasajero Porque siempre que eres feliz, la tristeza está detrás de ti Esperando ser inoportuno evitar la felicidad Pensé en ir a buscarte, pero me di cuenta que Me perdí a mí mismo por ponerte de primera opción de amarte solo a ti La gente dice que solo es parte de una etapa Olvidar y superar, dicen que es lo que a mí me falta Lo que no entienden es a mí No entienden que las cosas que hice por ti me da mucho miedo volver a ser Quizás, tal vez, logré volver a la estabilidad Por lo mientras disfruto del desequilibrio de reír y luego llorar Saber que nadie muere de amor, pero ya van varios intentos Es difícil encontrar amor y mucho más en estos tiempos